Bienvenido En esta sesión aprenderás los alineamientos para Shavasana, la postura del cadáver Recuéstate lentamente Suavemente, desde la ingle hasta el pie, permite que ambas piernas giren hacia afuera Coloca las yemas de los dedos en el cráneo Separa ligeramente la cabeza del piso Y extiende la nuca Lleva las manos a los hombros para expandir el pecho Y extiende los brazos a los lados Con las palmas abiertas al cielo Para apoyar la extensión de la nuca Puedes colocar una cobija doblada O un cojín debajo de la cabeza Los brazos están cerca del torso sin tocarlo Empuja suavemente el codo derecho hacia el piso Para permitir que el hombro se separe ligeramente del suelo Y que gire hacia afuera De manera que el homóplato se eleve hacia el pulmón El pecho se expande Relaja las costillas inferiores hacia el piso Suavizando la zona lumbar Alinea la coronilla de la cabeza La punta de la nariz El centro de la garganta El esternón El ombligo Y la punta del coxis Si no lo has hecho aún Cierra los ojos Relaja los pies Suaviza por completo las piernas Siente como se va relajando la cadera Relaja los músculos de la espalda Los órganos internos Se liberan de tensión Poco a poco Los hombros Se relajan por completo Relaja los brazos Relaja los brazos Suaviza las manos El cuello El cuello Y la garganta Se relajan La lengua Se despega del paladar Y reposa en la base de la boca La piel del rostro Se va suavizando Cada vez más Siente como se relaja La quijada Suaviza las mejillas Suaviza los párpados Relaja la piel de la frente Tu respiración Es completamente natural Y fluida Observa el flujo natural De tu respiración Disfruta tu respiración Suavizando tu cuerpo Entrégalo a la fuerza de la gravedad Así como un cadáver Entrégate totalmente a la tierra Disfruta Shavasana Disfruta tu respiración ¡Gracias! 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 Disfruta tu respiración Inhala profundo Exhala largo y suave Inhala profundo Exhala largo y suave Inhala profundo Exhala largo y suave Comienza a mover los dedos de los pies y los dedos de las manos Extiende los brazos por encima de la cabeza sobre el piso Extiende todo el cuerpo disfrutando tu respiración Lleva las rodillas hacia el pecho Gira sobre el costado derecho en posición fetal El brazo derecho El brazo derecho Apoya la cabeza Reposa en esta postura durante unos momentos Disfruta tu respiración Disfruta tu respiración Apoya la mano izquierda en el suelo E incorpórate lentamente Lo último que sube es la cabeza Cruza las piernas de una manera cómoda Crea una base amplia Extiende la columna suavemente Disfruta tu respiración Inhala profundo Inhala profundo Exhala suave y largo Suavemente Abre los ojos Junta las manos delante del pecho Inclina la cabeza Ante el corazón Namasté